Hola, feliz mañana para todos y todas y ya hoy es miércoles mitad de semana, turno del entrenamiento emocional y mental nuevamente. Esta semana de brillo y de grandes recomendaciones del amado Arcángel Gabriel nos han invitado a que también trabajemos la mente para que no tengamos miedo de brillar, porque lo explicaban los angelitos que nos han enseñado desde la cultura y el sistema que no debemos brillar porque eso es alardear o ser muy creídos o ser chicaneros, pero el sol, el universo y el cielo sí desean que brillemos, solamente que no es de un nivel del ego, sino es de una oportunidad para expresar nuestro máximo potencial y compartir nuestros dones, carismas y gracias con la humanidad. Entonces, precisamente el comando del día de hoy va a ser ese, yo soy la capacidad de brillar en expresión completa compartiendo mis dones y mi sabiduría para el bien mayor de la humanidad, el bien común y mi bien personal. Y mientras vamos repitiendo esa frase, vamos a hacer el ejercicio de visualizarnos como un gran sol, que es capaz de fecundar semillas, de darles la fuerza para que crezcan y florezcan. Feliz resto de semana para todos y todas, disfruten mucho este decreto, disfruten mucho esta actividad y bueno, un abrazo lleno, lleno, lleno de luz del sol, arco iris. Chao.